Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal Que ganas tenía de decir esto y es que volvemos Estoy otra vez por aquí con unas ganas increíbles Y es que ya tenía ganas de poder decir el hola familia otra vez para todos Y que mejor manera de empezar que volviendo a Bueno, volviendo no, actualizando uno de nuestros vídeos más top Con más visualizaciones de nuestro canal En este vídeo vamos a hablar de las GHD comparativas Un poquito saber cuál es la que necesito, cuál es la que merezco yo Y cuál es la que me apetece tener en mi cajón Así que, dicho esto, dentro vídeo Lo primero de todo que quiero contaros es que somos Salón GHD Elite Tengo aquí la plaquita, ¿vale? para que lo veáis ¿Qué quiere decir Salón Elite GHD? Salón Elite GHD quiere decir que somos un salón que GHD ha seleccionado Que somos X cantidad de salones en toda España Como salón referente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos las formaciones, tenemos todas las herramientas de GHD Y tenemos conocimiento suficiente para poderos explicar y deciros Cuál es la que mejor os vendría O las características de cada una Además de eso, tenemos descuentos que nadie tiene más que nosotros Dicho esto, que somos Salón Elite Quería también hacer referencia a que nosotros en nuestra página web Tenemos un apartado de herramientas, ¿vale? Por la tienda online y herramientas Ahí dentro tenéis todas las herramientas de GHD Lo que os digo, con precios especiales, ¿vale? Ahora vamos poco a poco a explicar las herramientas Y así elegir cuál es la que más te interesa Hay como tres rangos de planchas Pero luego hay unas especiales que les digo yo Que serían Mini, Max y Plugred Que esas son como otro rollo de plancha Pero que están súper bien y son pues muy chulas De hecho, las tenemos ahí como son las diferentes Si solo nos centramos en las otras Pero estas nos salvan muchísimo Y yo creo que cuando le coges el tienda Incluso puede que te guste el más Así que empiezo por ahí y luego hablamos Empezamos con la Mini Y os explico que tiene este cabezal mucho más chiquitito Es redondeado como todas las demás, ¿vale? Pero como veis es una plancha más chiquitita No es una plancha Mini Porque como veis es el tamaño de una plancha Pero el cabezal es mucho más chiquitito, ¿vale? Este tipo de herramientas, la EIS GH de Mini, ¿vale? Todo el mundo creía que era en plan Para la de los flequillos, para viaje, para nada Es una herramienta para pelos como el que tengo yo ahora mismo Que te puedes hacer algún rizo entre medio Para que quede más bonito Para una melenita por aquí es muy cómodo hacerse rizos Los despeinas si quedan con otro tipo de volumen Y lo que hace sobre todo incluso para También puede ser para flequillos Porque te hace como la ondita más arriba Pero que el rizo no te empiece aquí la onda Que empiece un poquito más arriba, ¿vale? Es una herramienta que yo de verdad Que para melenas de aquí para arriba La recomiendo un montón Porque es muy cómoda y muy útil Después tenemos la GH de Max Todo lo contrario Más gordito el cabezal Y un poquito más plano Si no tendríamos un pedazo de plancha así de grande Entonces, más planita Y como veis es mucho más grande De tamaño es exactamente igual de larga Pero para que nos serviría estas Mira, yo todo lo que pase De aquí para abajo Recomendaría este tipo de planchas Para alisarlas, ¿vale? Para andas Si que recomiendo esta plancha Para gente que quiere una onda muy sutil Como muy abierta Muy grande Una ligera ondita Algo así, ¿vale? Pero sobre todo para gente que lo quiere liso Que tiene mucha cantidad Que lo tiene muy largo Súper recomendada Porque es que es No te voy a decir el doble Pero es un poquito más grande Que la plancha normal Con lo cual Abarcas más cantidad de largura Más fácil Y las ondas Ya os digo La gente que quiere Medio pelito liso Y luego que le quede la onda en la punta Es ideal y perfecta Os lo digo de verdad Melenas Para planchar las melenas largas Esta es Una auténtica pasada Y ahora hablamos de la Unplugged Que es esta de aquí No tenemos en el salón Así que os pongo la imagen, ¿vale? La Unplugged Es la que más controversia ha creado ¿Por qué? Porque todo el mundo la quiere Pero a la vez cree que no le va a hacer la función ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Es un poquito más grande que la Mini ¿Vale? Tiene un poquito el cabezal un poquito más grande Pero es más pequeño Que cualquier otra plancha Entonces Para pelos grandes O sea, largos no nos vale Sí que nos vale Para pelos cortos también Pero es una plancha de viaje Quiero que os hagáis una idea Que es como de retoque Es una plancha Que es como un básico Es como un fondo de armario Que digo yo Es para cuando te vas de viaje Fuera Porque lleva un neceser Como un estuche de colegio Es súper pequeñito Y cómodo Y práctico Y fácil Es como muy manejable La metes en tu estuche Y te la puedes llevar donde quieras Tienes un cargador Que incluso puedes cargar O sea, no trata Que te lleves la petaca Con cargarlo Tiene un cable USB Y lo puedes cargar En cualquier sitio Que tenga USB Quiero que os hagáis una idea De que no es una plancha Para todos los días A menos de que tengas Un pelo cortito Y finito ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque para hacerte un pelo Por ejemplo Con mucha cantidad y muy largo La batería se te va a acabar Para hacerte unos rizos Enteros La batería se te va a acabar Entonces Va a ser como Más complicado Quizás Entonces Es para retoque Fácil, cómodo, rápido La cargas Cuatro retoquecitos de rizos O una plancha de tar rápida Y ya está Y ya hemos comentado Como las tres diferentes Ahora vamos a las básicas Y a las tres categorías Que tenemos GHD tiene Original Gold Y Platinum Plus Lo hago así en escala Para que me entendáis Un poquito mejor ¿Vale? Original es como la básica Que tiene de toda la vida Es la primera que sacaron Os presento pues A GHD original Os la enseño En el color rosita pastel De esta solo tenemos Una para el Black Friday Comentaros Larguras siempre son las mismas Bueno No os lo he dicho en las anteriores Pero siempre El cable rotatorio Muchísimo más cómodo Cuando hace rizos Y se calienta en 30 segundos Y lo único que sigue Es sin dedón ¿Qué quiere decir eso? GHD tiene como unas tecnologías De sensores dentro de la placa ¿Vale? Cuanto más categoría Tiene la plancha Más calidad De sensores tiene ¿Vale? Esta solo tendría un sensor Dentro de la placa Todas calientan a 185 grados Y como digo Es para hacer un pelo liso Es increíble Para vuestra primera GHD es maravillosa ¿Vale? Y ahora GHD Gold Que es esta de aquí ¿Vale? GHD Gold Para que veáis El cabezón Es un poquito más Grandecito De ancho Es el mismo Un poquito más redondeada Que la anterior Que os lo pongo aquí Para que lo veáis ¿Vale? Es un poquito más gordita Y la diferencia Para mí ¿Vale? Bueno Primero Diferencia obvia Esta es Dual Zone En vez de Single Zone Como la anterior La calidad de la cerámica Que tiene Es un poquito superior Lo que más me llama la atención Quizás Es que al ser un poquito Más redondeada Da juego a que los rizos Nos hagan como más fáciles Más cómodos ¿Vale? Para planchar es genial Al ser Como os digo Un poquito más redondeada Nos puede dar Más volumen en la raíz Y los cabezales Son más oscilantes Y basculantes Entonces claro Son súper cómodos De trabajar Otra de las características Que tienen todas Que es genial Entonces Colt para mí Sería como Un punto De Trabajo más con plancha Pero tampoco La uso Excesivamente Todos los días ¿Vale? Para que os hagáis Un poquito la idea Y esta sería La Platinum Plus ¿Vale? Hablamos lo mismo Igual de larguita Cabezal es el mismo Pero como veréis Es un poquito más Redondeado ¿Vale? Lo bueno que tiene Que sea totalmente redondeado Es uno Que da más volumen aún Que los rizos Nos van a salir Más redondos Que las anteriores Platinum Plus Tiene una tecnología UltraZone ¿Qué quiere decir eso? Que calcule la temperatura En tu pelo Y no en la plancha Todas las anteriores Tienen una tecnología Increíble Pero calcula Que esté siempre A 185 grados La plancha Este calcula Que tu pelo Esté a 185 grados Ella sola Baja y sube La temperatura Para que tu pelo Aunque lo pasaras 20.000 veces O dejaras la plancha Aquí Dos horas Ella misma Se iría bajando La temperatura Para que tu pelo No sufriera Única pega Y esto Os lo he dicho Hasta la saciedad En los comentarios Del vídeo Que hicimos Que como es Una herramienta Que calcula La temperatura En tu pelo No podemos Coger todo este mechón Y plancharlo Porque como veréis Lo que hay por aquí En medio No lo está cogiendo Está calculando La temperatura De este lado Y de este otro De lo de dentro No Entonces Hay que pasar Por mechones Más pequeñitos Para que así Haga toda su Magia Entonces Os resumo GHD Cualquiera de las herramientas Que os llevéis Os va a caer bien Y os va a ir bien Lo único que tenéis que entender Es cuál es la finalidad De cada herramienta GHD Tiene el cabezal Más planito Gold Tiene medio Y la platina Unclu Lo tiene súper redondeado Con lo cual Cuanto más redondeado Mejor van a salir Los rizos Cuanto más plano Mejor paralisarlo Pero paralisarlo Realmente Cualquiera de los tres Como es la placa Adentro No había ningún tipo De problema En resumen GHD original GHD original Es como la básica Es la que Más cómoda Fácil Cabezal plano Para los rizos Es perfecto Para los rizos Se puede costar Un poquito más Pero al final sale O sea me refiero Simplemente necesitan Un poquito más de práctica Y de verdad Que yo La recomiendo un montón Porque desde que La modificaron Este año Es una auténtica pasada GHD Gold Subimos un poquito más GHD Gold Tiene más calidad Que la original El cabezal Un poquito más redondo Con lo cual Esta es como la que Cae bien a todo el mundo O sea Nos va bien para hacer rizos Nos va bien para liso Tiene más calidad Con lo cual No daña tanto el pelo Es muy versátil Nos da juego Para todo Y como Plata estrella La Platinum Plus Ya os digo Que es maravillosamente genial Y como pega Que yo ya os digo Que no os pega Es más Recomendación ¿Vale? Porque Estamos hablando De otra plancha Estamos hablando De que es otro nivel Trabajarla un poquito más Pero es que deja un pelo Increíblemente pulido Sella la cutícula O sea Para mí De verdad Que es maravilloso Y sugerencia Que os doy yo Que la estamos usando Aquí todo el día A mí Yo las dividiría Un poco como Para pelos ¿No? Para mí una Platinum Plus Es para pelos muy gruesos Muy gruesos Muy foscos Que tienen que pulirse Un poquito más Y trabajarse ¿Vale? O para dar Un bastante volumen Porque como tiene El cabezal más redondo Para dar volumen Es espectacular Incluso para meter La punta hacia adentro ¿Vale? Para mí ese tipo de pelos Platinum Plus Para pelos Que son más bien finitos Que necesitan Pues trabajarse menos Quizás Usaríamos Gold Porque no pule Tanto el cabello Como Platinum Plus Que lo sigue puliendo Espectacularmente bien Antes de terminar Quiero recalcar Porque es que luego Como en el otro vídeo O tantos comentarios Lo voy a dejar aquí Todo bien claro Y explicado Uno Valen todos Para ti Todo tipo de pelo Yo os doy mi recomendación Porque las estamos usando Todos los días ¿Vale? Dos Todas las plantas Hay que trabajarlas bastante No vale con coger pelos O sea Mechones grandes Pero En el caso de que lo hagáis No os coges Platinum Plus Porque Platinum Plus Necesita Mechones más bien finos También con ello Ganamos en calidad Y en tratamiento Y para finalizar Tenemos Ediciones limitadas Y las GHT normales Esto quiero puntualizarlo Porque muchas me preguntabais Los colores Estos que os he dicho yo O sea Original Max Platinum La Mini La Gold Todas estas son Las herramientas que hay Punto pelota Luego Están ediciones limitadas Que es la misma herramienta En colores La sorpresa que tenía preparada Era que estamos de Black Friday Preventa ahora mismo Así que Si queréis Mirad nuestra página web Si no Seguimos en las redes sociales Que ahí lo explicamos Todo súper bien Y Sobre todo Que tenéis Hasta 60 euros De descuento Que esto es una auténtica maravilla Y de normal No hay tanto descuento Y la edición limitada De Navidad De este año También la tenéis Corrumpiendo De descuento Así que No dejéis pasar Esta oportunidad Porque De verdad Que viene pisando fuerte Tenéis ya Regalito de Navidad Preparado O sea Y menudo regalito Para encontrar La parte de Black Friday Dentro de nuestra web Os metéis en la web Y arriba Tenéis como unas Pestañitas Que pone Tienda online Inicio Hay una que pone Black Friday Y ahí tenéis Todas las herramientas De GHD Vale Todas las herramientas Todas Secadores Los packs de secadores Con cepillos Un cofre maravilloso De esta Navidad Que es Cepillo Perdón Secador Y la plancha Platinum Plus Maravilloso Edición limitada Con un cofre increíble Tenéis los secadores Tenéis los difusores Tenéis Los cepillos eléctricos Tenéis Los neceseres Los neceseres Para quien ya tiene la plancha Cogeros el neceser Porque Que llevéis una plancha Como GHD Tirada en la maleta De cualquier manera Por favor Es un crimen Así que Cogerosla Las ediciones de Navidad Todas Las de la plancha negra Con neceseres negros Y las de la colección De Navidad Que son doradas Que son increíbles Una herramienta De la colección De cáncer de mama Que fue hace un mes O un mes y medio La colección Y es súper bonita también Y yo creo que ya está Secadores Es que lo tenéis absolutamente Todo con el descuento Aprovecharlo No sé si habéis bichado Por ahí Nuestro Instagram De la tienda Que es El tocador de María So Que tenéis Cómo preparamos los pedidos Y quiero recordar Que Siempre va Nuestro paquetito Con una mini talla Y con algún regalito Así que Para los que no lo sepáis Ir a bichar un poquillo Y insta Y así veréis Todo lo que os puede llegar A vuestra casa Recordad también Que tenéis un 20% De descuento En todos los productos De Kevon Que también son Una auténtica maravilla Tenéis algo ya Por el canal Tenéis algún vídeo Y si no os preocupéis Que yo Sigo aquí dando caña Y os voy a contar Todas las cositas Y las novedades Que tenemos en el salón Si os ha gustado el vídeo Dadle mucho me gusta Dadle mucho cariñito Y así sabré Que queréis que os haga Parte 2 Con los secadores De GHD Y los cepillos eléctricos Que sé Que también Nos apetece mucho Que yo los cuente Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado Y que os haya ayudado muchísimo Como en el vídeo anterior Tenéis abajo El Instagram de la Perú Tenéis el Instagram De la tienda online Que es Educador de María So Que tenéis que seguirnos allí Que subimos las promos Que tenemos en web Ponemos también Tutoriales Y cositas así Así que Seguidnos Y nos podéis hablar Por las redes Nos podéis hablar Por Whatsapp Que tenéis el teléfono En nuestra Bueno aquí está abajo también Pero lo tenéis En la página web Nos podéis hablar Por donde queréis Porque tenemos Por aquí por los comentarios Tenemos 200.000 Formas de comunicarnos Y encantadísima Yo o mi equipo Os resolveremos las dudas Y os ayudaremos A que tengáis la plancha Que necesitáis Así que dicho esto Volvemos a la carga Nos vemos en el próximo vídeo Dejadme en los comentarios Todas las dudas O cositas Que me queréis decir Darle me gusta Seguirnos Por favor Que tenemos que volver A subir Y si veo Que nos deis muchos Me gusta Y muchas suscripciones Que queréis seguir viéndome Y vendré Y os contaré Parte 2 Lo que os digo Los secadores Y los cepillos eléctricos Que no tienen desperdicio Así que nada Un besito muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!